Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor de... Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matriz física y química. Y bueno, tenéis un botoncillo ahí debajo que pone me gusta, que sabéis que es un gran apoyo para mí. Y además tenéis el botón de suscribiros y el link en el enlace al blog donde estamos desarrollando todo este temario para ser unas auténticas bestias, unas auténticas máquinas de las matrices. Bueno, vamos a resolver esta ecuación matricial. Bueno, entonces, lo más importante de una ecuación matricial, lo más, lo más, lo más, lo más importante es despejar bien la X. ¿Vale? Ahí nos jugamos todos. Si yo despejo mal, hago el primer paso mal, ya la he liado pardo. Ya está todo, todo, todo el problema mal. Así que nos vamos a hacerlo despacito. Que luego lo hacemos a lo bruto, pim, pam, pim, pam, y ya la hemos liado. ¿Vale? Además esta es muy interesante a la hora de despejarla. Entonces, quiero que todo el mundo en casa sea obediente, sea obediente, y me despejéis esta ecuación matricial. Hacéis un pause y luego lo corregís. Y luego quiero ver, de mil personas más o menos que verán este vídeo, a ver cuánta gente me despejó bien esa ecuación matricial. Venga, por ella. ¿Ya está? ¿Sí, seguro? ¿La habéis revisado? ¿Sí, la habéis hecho bien? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, entonces, la ecuación matricial es 6x igual a b menos 3ax. Nosotros lo que queremos calcular es la x esta. Es una x mayúscula, luego es una matriz. También nos lo dice el enunciado, pero bueno. Bueno, recordar en matrices tenemos x mayúsculas, que son matrices, y x minúsculas, que serían parámetros. Las letras mayúsculas son matrices. Por ejemplo, yo veo b, digo, eso es una matriz, y eso es un número, un parámetro. ¿Vale? Eso es una matriz, y eso es un número, un parámetro. Bueno, no me voy a poner más pesado, que a veces me pongo a daros la chapa y no paro. Bueno, entonces vamos a despejar la x, como lo que quiero calcular es la x, voy a pasar todo lo que tenga x a la izquierda, ¿vale? Y lo que no tenga x lo dejamos aquí a la derecha, ¿vale? Entonces, yo quiero despejar la x, pero están dos términos. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer simplemente con nuestro amigo sacando factor común, ¿vale? Ojo con una cosa, dos cosas importantes ahora, ¿vale? Entonces sería, yo saco factor común x, ¿vale? Lo veis, ¿no? Voy a sacar factor común x. Como la x está aquí, a la derecha, nosotros sabemos que el orden de los factores sí altera el resultado en matrices, el producto no es conmutativo, tenemos que dejar esa x también en ese lado. Está multiplicando a la derecha, a la derecha. Entonces, ¿qué multiplica esta x? Esta le multiplica un 6, ¿sí? Más 3A. ¿Vale? Y entre paréntesis. ¿Eso está bien? No, no está bien. Lo he hecho mal. Bueno, lo he hecho regularcillo. Porque me falta hacer algo. Yo no puedo sumar un número a una matriz. Daros cuenta. Imaginemos que yo quiero sumar esto. Eso es imposible. Nosotros no podemos sumar un número a una matriz. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar este número, este 6, en una matriz. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Con nuestra amiga, nuestra mejor amiga en las matrices, que es la matriz identidad. ¿Vale? ¿Bien entendido ahí? ¿Vale? Esto es fundamental. Ojo, el ojo matemático acaba de ver esta operación que acabamos de hacer. Bien importante. Lo de la y es fundamental. Muy, 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 muy importante. ¿Vale? Otra gente pensará. Bueno, pero yo lo he hecho de otra manera, Sergio. Yo he hecho esto. ¿Vale? Bueno. Y os pregunto a todos. ¿Esto que acabo de hacer yo aquí abajo, está bien? Venga, muy bien, muy bien. No. No está bien. ¿Por qué? Porque el producto de dos matrices no es conmutativo. A por B no es lo mismo que B por A. Y como la X aquí estaba a la derecha, lo veis que estaba a mi derecha, aquí también tiene que estar a la derecha. Aquí está la izquierda. Debería haber estado a la izquierda. Como no ha estado a la izquierda, esto está mal, malote, malote. Venga, eso está mal. Bueno, entonces ya hemos sacado factor común X. Venga, ahora el siguiente paso. Venga, vamos a por ello. Entonces tenemos, esto está multiplicando a la X. Pues esto, ¿qué haríamos? Lo pasaríamos para el otro lado dividiendo. Pero las matrices no pueden dividir. Entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir a nuestras amigas las inversas. El mundo de las matrices está lleno de amigos. Entonces tendríamos que hacer la inversa de eso. ¿Lo veis, no? ¿Por qué? Porque una matriz por su inversa se midea. Es igual a la matriz de identidad. Entonces quedaría Y por X, que es lo mismo que X. ¿Vale? Y el otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacemos, por ejemplo, esto de aquí. 6Y más 3A elevado a menos 1. Como aquí he multiplicado por 6Y más 3A elevado a menos 1, aquí multiplico también por 6Y más 3A elevado a menos 1. ¿Lo he hecho bien? ¡No! Bueno, hay que multiplicar por eso. Pero el orden, ¿eh? No he llevado el orden correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el producto no es conmutativo. Si yo he multiplicado por la inversa aquí a la izquierda, aquí tengo que multiplicarlo también a la izquierda de la B. Luego ya tenemos nuestra solución. Sería 6Y más 3A elevado a la menos 1. Es decir, X es igual a 6Y más 3A. Bueno, que se note bien que eso es un 3. Entonces, elevado a la menos 1 y por B, que me lo había comido. Por B. ¿Vale? Y ahí está despejada la X y lo remarco a fuego porque sin duda alguna es lo más importante de este ejercicio. Me voy a poner un bien, que me lo merezco. Un bien, no. Muy bien, hombre. ¿Bien entendido hasta ahí? Sí, bueno, ahora ya solo nos queda operar. Lo primero que voy a hacer yo es calcular 6Y más 3A. Lo vamos a hacer aquí, luego la inversa, la haré en el siguiente vídeo y luego multiplicaré por B. Entonces voy a hacer 6Y más 3A, aquí, que yo creo que me coge. 6Y más 3A es igual a 6 por Y, que es la matriz de identidad. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, más 3 por la matriz A, que es 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿vale? Eso es igual. Multiplicamos por 6. Multiplicar por 6 es una matriz. Multiplicamos todos los números de la matriz por ese número. ¿Vale? Más esta otra de aquí, la tenemos que multiplicar por 3. Multiplicamos todos los números de la matriz por ese número. ¿Vale? Y ahora sumamos. Sumamos cada posición con cada posición. 6 con el 0, el 0 con el 0, el 0 con el 3, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 6, 0, 3, 0, 9, 0, 3, 0, 6. Casi me como ese 3. Y ahí tenemos nuestra matriz 6i más 3a. Bueno, entonces ya hemos calculado 6i más 3a. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tendremos que calcular la inversa de esta matriz de aquí, ¿vale? Y luego lo que nos dé, multiplicarlo por ahí. Bueno, entonces yo lo voy a hacer en el siguiente vídeo. Lo voy a hacer por el método de la adjunta. ¿Vale? Cada uno que lo haga por el método que lo quiera. ¿Vale? Entonces quiero que me lo hagáis y en el siguiente vídeo me comentáis si lo habéis hecho bien o mal. Bueno, y una cosa también que os había dicho al principio. Os dije a ver cuánta gente me había despejado bien esta x. Que era difícil, difícil, difícil. Entonces, el que me lo haya despejado bien, que me ponga ahí. Sergio, soy una máquina despejando las ecuaciones matriciales. Les doy el título de maquinón de las ecuaciones matriciales. El diploma. Pues venga, hacer la inversa, multiplicarla por b y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.